¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Conquistadores de Logros con Snedder y con la Maunz y vamos a prender fuego esto con una alegría Pero con una alegría A temperatura o huevo, a prender los fuegos ¡Eh! Snedder lo prende desde abajo, eh Ah, yo iba a ir arriba Que se prenda desde el núcleo, creo que... ¡Ah! ¿No tires agua? Bueno, gracias, pero no tires agua ¿Snedder? ¿Y esta agua? Estoy subiendo, estoy subiendo No me puedo creer que me haya metido en el único cuarto que no tiene ventana TP, la Maunz Eso es lo de las casas... ¡No! ¡Qué pendejo! ¿Qué hiciste? Es de poner TP, o sea, la Maunz a Snedder... ¡No te hagas TP! Espera que estoy prendiendo los fuegos, eh La Maunz, esto es incineroso ¡Saldaje! ¡Saldaje! ¡Por lo que más quieras! Si, si... Encontré... Encontré los bichos de Oxidana... Ah, bueno, no sé por qué yo hice Eh, La Maunz, eh... ¿Te hago TP a mí o haz TP ahí? ¡Rápido, rápido, rápido! Eh, salgo por una ventana mejor ¡Ahí! ¡Ahí! Ahí está Listo Eh, estoy en el techo ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Yo estoy subiendo, eh ¿Dónde peta el servidor? Alalalalalala Sabremos que fue una mala idea TP, la Maunz... Por favor, sí, gracias Las metemos Que cae en... Un agujero de los lindos ¡Uff! ¡Mira lo que se está propagando! ¿Ahora qué bonito? Eh, pero yo prendí fuego en otro lado Ah, no... ¡Eso se propaga la Maunz! Espera que... Quiero un mejor ángulo Con piedra lo voy a hacer El ángulo porque si no... Tiene bloqueo Y acá está... Hermosa la miniatura Sí, claro Che, macho Y me vas a dejar a mi botada, va? Ah, ahora te digo que te vas TP, eh Ah, un bloquecito al lado y ya TP... Ahora sí TP Ah, la dos Espera que quiero... Quiero ver que arda bien Somos... Somos lo más... Alalalala, que no ardido Espera, espera, espera Que todavía no prende Que digasme caso Que yo soy parrillero Ay... Yo tengo una miniatura Por si no nos gusta Espera, espera, espera Con esto, con esto, con esto Con el totem Eh... Totem, totem, totem Así Espera, quita la lluvia Y... Te agarra... Güey... Ater... nuclear Che, como que prende bien, no? Eso Espera, a ver si me puedo pasar la... La... Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, así Ahí tenemos miniatura Así, mira Ahí estamos, listo Ocho miniaturas, tomas ya Madre mía, como hemos jodado Yo me lo imaginaba Un poquito más... Mira las vacas Las vacas, las vacas, las vacas ¡Jajaja! ¡Corre, bajita! Adiós, vaquita Sabes que lo lindo es que yo tengo puesto el octifine y puedo hacer... Zoom Eh, tú crees que encontremos... No, no puedo hacer zoom ¿Por qué no? Tienes que configurarlo Ah, bueno Escucha, tú crees que... Que de bloqueo ya va... ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Te queda dentro? No sé, ¿no? Tendría que haberlo prendido un poco más, ¿no? Voy a prender un poco Prézame el mechero y si quieres quédate acá Vale Esto va a estar entretenido Toma, mira ¿Calió? Ahí está Atención, chicos, eh Si ves quémala un poquito más en el segundo piso de adentro Alalala, ahora es que se acabe al vechero Alalala Arda, como en los infierros Ahora se está prendiendo, ¿eh? ¿Sabes qué me hace acordar esto? A cuando hacía asados en mi parrilla Lástima que explotó Hola Es que yo ¡HULO! ¿Y eso? Ah, mira, mira como se quemó allá Atrás Te iba a decir que posiblemente no estén cargando los Junk Me estoy dando cuenta de que no estoy viendo todo el panorama Espera un minutito que tengo una idea Que macho, la armadura me la reventaron de una manera Si, si, la armadura, la armadura Mira atrás Espera Che, ¿me voy a quitar el totten o si no si me caigo me muero? ¡Ey! Está hablando Fue a hablar, macho Es que está a hablar, macho Alá, 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 como se quemó Ahí se ve un cofre ¿Ese cofre habrá algo? Mira vaquita, eh, pero no se está prendiendo del otro lado ¡Oh, si hay cosas! ¿Hay cosas? Dos rectas, un peto de maña, pólvora, hilo, me estoy quemando, 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 me estoy quemando No hay que modelo lindo, el tema es este lado Se nota que hicieron un copypatch y... hasta luego Hasta la próxima Eh, lo quería yo... Che, ¿tienes un palo picudo? ¿Palo pico será? No, no, un palo picudo para poner la carne y hacernos una... Y ponerla a calentar en el fuego Eh, ¿cómo se hace? Ah, ¿tienes carne? ¿Quieres carne o qué? No tengo carne Esa dios tengo el cubo Yo tengo una pregunta, Schneider Eh, si todo lo que tenemos alrededor es un bosque Y nosotros prendimos una mansión alrededor de un bosque ¿No se propagará el bosque? Sí Alala, mamás, ¿cómo se ve acá? Ah, que es que no se está propagando, dices tú Alala, un cofre ¡Oh, uno! ¡Hala! H de hierro con eficiencia, ¿aú no? Espera, 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 vamos a hacer una cosa Eh, voy a... ¿Qué habrán este bloque de piedra? Ah, acá eran las cárceles A ver si prendió, ¿eh? Mira, acá están los cofres Eh, vente para acá La puedes mirar Ven, 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 ven ¡Holo, se ve hermoso! CTP Se ve hermoso, dice Mira, mira, mira cómo se ve ¿Se ve cuál es el problema? Ah, mira, aquí ya no prende, ¿no? No Eh, sí, efectivamente, vamos Mira lo que se está quemando acá Sí, esto ya... ¡HOLA! Claro, esto no lo veía Claro, o sea, estaba todo quemado en edad A mí no me había cargado nada de esto Ah, quemado no lo veía Desapareció media mansión Yo decía que lento va el fuego ¿Qué lento? Madre mía Lento el que tenía más los chunks Ese sí va lento A mí me está dando unos lagacitos esto A mí no, a mí me va bien A mí me va a 35 FPS Bueno, ya nos podríamos ir yendo a la casa, ¿no? Antes de que esto... Antes de que esto dé carcea Eh, voy a guardar las coordenadas de esto Por si en algún día volveremos a esto Esto es un bloque de la pila azul, ¿eh? F3... No, F3, F2... Y F3, listo Eh, ¿dónde estás? T-P la mouse Ahora sí, un bloque de la pila azul Toma, te lo llevas tú, ¿no? ¿No? ¿Bloque de la pila azul? ¿Eh? ¿No? Bueno, yo creo que ya... Ha sido una buena dungeon Para que... Sí, me dices cómo te vuelvo No, no nos volvemos a casa ¿En qué quiero terminar el bop? ¿Qué macho la llovera esta? Da un por saco T-P-A-T Voy a hacer... Clea Uff, por fin Hogar, dulce hogar Ay, 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 madre mía, madre mía ¿Cuánta experiencia tienes? Cuatro Cuatro De... De veintiocho niveles Pasé a cuatro Atrae un zombie Atrae un zombie ¿Ves un zombie? Zombie ¿Dónde es que le tocó? No, no, tiene que ser un zombie Porque si no, otra cosa explota Nos tira flechas Sí, exacto Ya ves que al final Un enderman se teletransporta Hay que después ponerle un sombrerito al zombie Para que no se prenda fuego Bueno, un montón de cosas Eh, hola... ¡Ah! ¡Sos viejero! ¡Lavados, lavados! Tráelo ese Tráelo ese No, ese no Así toca curarlo Tráelo ese Así se queda quieto Ven Tráelo, tráelo Tráelo Ven Pasa de tal forma que quede Ahí Ahí, eso, eso, eso Eso, eso Eso Despacio, despacio Derecha Ahí Salta Ahí A ver Tiene que caer en él ¡Ah! Ya Cayó Vamos Uy, perdón Toma Yo no sé como siempre Me llegas al corazón ¡Hala! Eh, yo no dije que no pegara, eh Vale, espera Que lo tapio así no se prende fuego Y ve a hacer la poción esa Que hay que hacerle Igual si me malo me vuelto Por Vale, ahí estamos Y ahora esto aquí Y esto aquí Listo Eh Tenemos Un zombie aliano ¿Tú bien? ¿Sneder se ha ido de la llamada? No se Ah Se tuvo que mutear Así que chicos Nos quedamos medio solos Voy a No tendría que dejar a Sneder acá Listo estoy Ah, listo Guarda con el zombie Y ahora Ahora qué hacemos con este Creo que voy a dejar las cosas en la casa Necesitamos Una poción de curación Ahí, ahí el problema No sé cómo hacerlas Sí, ¿sabes cuál es el otro problema? Que no sé a quién le van a dar A mí Al que haga la poción No sé a quién le van a dar No sé a quiénes están ganando ahora No sé, alguien está acá chillándote porque ganó Y como gritan, ¿eh? Los sinodores del bar con cuarzo que me tocó ir al Tengo un caldero Lo voy a utilizar para hacer un lavamanos Eso Necesito Una vida social Bueno, eso aparte Solo, ¿eh? Solito, solito Necesito Necesito una asada Que las asadas están acá Necesito Esto es Bueno Señores Aquí hay gente grabando Me cago en todo Che, aquí en Nether Cada vez que vengo Falta una escalera más No, es que el cabrón las corta Las rompe pensando que yo lo hice Listo Tenemos cultivos de sandías Listo No Ah, no No es de curación Es de debilidad Tiene que ser una debilidad Y una manzana Debilidad Espera, espera ¿Se puede encrastear? Sí Con este bicho Ojo de araña fermentado ¿Y cómo se hace el ojo de araña fermentado? Pues agarras una araña De araña fermentado Acá aparece Y esto se hace con Ah, la necesitamos ¿Cómo se llama esto? Eh... Hongos Ah, eso, champiñón Tenemos, tenemos, tenemos Hay un montón Azúcar No sé por qué este mundo Eso sigue ahí Con una cantidad Sucar Ah, por cierto Te voy a ver lo de los cactus A ver cómo va Ahí está Tengo la de esto Y ahora Necesito oro Y esto No Ah, verga Seis Cuatro Eh, esto Listo Azana Eh... ¿Dónde está el...? No, no Me digas que no hay mal Uy, sí, sí, sí Ah, bueno, ya hay Eh... ¿Está ahí, no? No No, hola, maundo ¿No está? Me cago en ti Me cago en ti ¿Pero cómo se fue? Tu puta trampa de mierda No sirve Nooo ¿Cómo que no sirve? A mí no me digas tontería Que aquí no puede entrar Ni salir nadie El tipo de spawneó Porque no le pusimos Unas etiquetas, Nether Me cago en todo Ven Acá Estiquetas Estiquetas había en la casa Me cago en todo, Nether Hay que buscar otro Espera Me cago en ti Lavados 2000 años y ve Vuelvo a preparar la trampa Ahí está A ver Vuelvo a preparar la trampa Vete a cagar Voy a buscar otro A ver A ver Necesito Voy a ir a hacer la poción Eso es lo que necesito Que vuelva mi teléfono A mi puerta Y... A ver No Estos son Todos zombies normales Una pandilla de esqueletos Y... Madre Snedder Creo que tenemos aquí Un spawn de experiencia Bastante importante Eso si no me spawnía En la cara a mi Sabe Eh... Esto acá Esto acá Esto acá Frascos Necesito Una bicha Uno se queda con la carne Del compañero Sabe ¿Cómo? Un zombie se queda Con la carne Del compañero Son amigables La carne, eh La carne Por eso Ahí está Ahí está Ahí está Uff Uff Voy al bar Necesito poner las pociones acá Esto acá Sí, también habría que saber De dónde sacamos Un name tag Eh... Porque no... ¿Por qué me dijiste Que teníamos pocos libros? Para las librerías Si no te la está jugando Un poco Nether Esto no es lo mismo Que la dañen Y no Por alguna razón Que no llego a comprender Con mi diminuto Y pequeño cerebro Che, como que Tenías ganas De poner antorcha ¿No? Me dijeron Sí Amados hay un creeper En esto ¿En dónde? En lo de tus cultivos Estos de... Vale Vamos a hacer una cosa Voy a ponerme A plantar calabazas ¿Y si buscamos La engine esta del...? Eso Cuando tengamos Vamos a hacer un spawn De experiencia Como la gente Nether Y vamos Voy a encantarme Porque que me maten así No me hace ninguna gracia Así que espera Che macho ¿Cómo se ha sido esta poción? ¿No era así? ¿O tocaba simplemente Sin ponerle...? Ah, tenemos que hacernos Un asado de diamantes Nether ¿Y tú conseguiste diamantes, no? Eh... Bueno... Vamos, no te la juegues ¿Sí, porfa? No, vamos Vamos, por favor Por favor Por favor Vamos, por favor Suelta los diamantes Por favor Suelta los diamantes Suelta los Suelta los Bien, Nether Está bien Pero no me enfrentas Pobreo Me muero Cabrón Tengo para Dos asadas Y una pala Me estás botando El hierro Al piso ¿Cómo? ¿Qué era el logro Para hacer la asada? O sea, que teníamos que hacer Como tal Una asada de diamante Pero teníamos que hacer Y gastarla toda A gastarla toda Agota los usos De la asada de diamante Y replantea Tu vida Dios de puta Voy a hacer Un cultivo grande De calabazas ¿Vale, Nether? ¿Dónde? ¿Al lado del establo Lo hago O del otro lado De la casa? Del Tras De la casa ¿Y si lo hacemos En tus cultivos? No 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 funciona ¿Necesitan agua Estas cosas? Sí Vamos, el agua Se están secando Estos cultivos ¿Qué? Se daña Se daña ¿Qué estás hablando? ¡Agua! Detrás de la casa Trae el agua Rápido ¿Agua? ¿Qué estás hablando? ¿Tus cultivos? No sé Si tus cultivos Están bien Esto no Es Nether Joder Que aquí No lo voy a hacer Es Nether Acá se va a hacer Y punto Pero necesitamos más ¿Eh? No, no No más No te pases Ay, joder Ahora voy a buscar Un cubo con agua ¿Tienes cubo con agua? A ver Si tuviera El cubo con agua Eh No pediría el favor Bueno No te no Si necesitamos Una puerta Trasera Para que se dice cuenta Eh No Ah, mira Ya Deja las puertas De la mouse ¿Por qué? Dejalos como está Por favor Mira Ahí ya está hecha Che Eh, Nether Una pregunta Nosotros no teníamos Una sala entre escalera Y escalera Uy Teníamos Bien dicho Era Era el cuarto Princip Bueno, el cuarto Como tal De nosotros Pero como el niño Se puso muy tiquismiquis De que no tenía cuarto Y que no sé qué Pero yo no dije nada Pero yo no dije nada Me tocó hacerle cuarta parte ¿Estás hablando? Esto es todo Te la vas de flipado Por la vida Eso te digo a ti Te la vas de flipado Por la vida Sí, sí Es que me acostumbré A ver mundo chiquito Ahí se hacen tonterías Viste que tenías Cabrón Esto está simétrico Es que te demoras tanto Ah, y que se hizo Al final Una asada de diamante A mí me pegó Porque ya la Fuegazo Porque ya la tenía No, la vamos Ya, pa Espera, espera, espera Que tiene que quedar simétrico Con respecto a la casa Mira la casa, Nether Ya me vas a cagar En tu tía, chaval ¿Ya está? Ah, dale la asada Además, con la cantidad de calabazas Que tengo encima Menos mal Pero no, no, no Solo pones una hilera de calabazas No más ¿Por qué? La otra van a ser de sandías Bueno, ¿y tú dices? Pero mire que necesitamos Muchas calabazas Acá tengo las semillas Cuando se vayan creciendo Pues se saca las semillas Y ya Pero necesitamos mucha calabaza ¿Le das con polvo hueso? ¿Qué polvo de hueso que me ves? ¿Ingeniero o qué? Ojalá Algún día Che macho, no hay huesos Ah, no, ya Voy a perder los huesos Voy a correr polvo de hueso Creo que me están ofreciendo un bombón ¿Quiero? No Por favor, gracias Voy a correr polvo de hueso No me gastes más hueso No señora Che, ¿lo hago automático? ¿Qué deja lo automático en paz, la mouse? Lo quiero automático Nada Acá ¿Y qué hago con todas esas semillas de calabaza que tengo? Bótalas ¿Ustedes estás? Sí ¿A qué cuánto que se gastó todas las calabazas que teníamos en la casa? ¿Cuánto que se gastó? Él creyó que se hubiera flipado en hacer todo Es que estará malo poder Che, esta agua está mal bubiada Qué rico que sea Esto por acá 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 Creo que no va a alcanzar el polvo de hueso Si no alcanza, yo no gasto más Listo Ha quedado cultivado Y ya tienes ¿Para cuántas calabazas hay? Tienes dos calabazas ya Tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, seis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintiuno, veintidós, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve, veinticinco, 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 veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve, veinticinco, 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 veinticinco mis pistones perdón donde no me aparezca el hierro tu me los consigues tu solo nada más tranquilo pero tengo una duda yo voy ¿tienes roca? no bueno tranquilo mira y donde pone la caña de azúcar ay Dios al tipo le digo plante caña de azúcar y lo pone en el lugar más mierda que hay fíjalo ahí está bonito eso va a desaparecer en un futuro no a la cantera ahora vengo señora ah por cierto ¿recuerdas donde puse yo la la arena de armas? ¿tú más? ¿tú, tú, tú, tú bicha esa yo creo que desapareció porque como tú me dijiste recogela chela amados ay tú eres la más bestia que hay en este mundo ¿qué pasó? ha gastado toda la calabaza aquí joder eh si nos va a servir para hacer golems mira, mira, cállate la más por favor cállate yo golems no vuelvo a hacer ¿cómo que no? no ¿tienes el reto hecho? ya vamos a detener tanto golems no, si no vamos a hacer golems yo voy a hacer eh no vas a hacer nada no 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 si, como que esto no funciona ah no, porque no va así joder, que tonto que soy ahora me dice, chicos, no lo escucharon yo cállate tú calladito te ves más bonito y tú como perro te ves más bonito gracias ven esa es la relación que tengo con el Snyder solo insulto y es melojo oh, la mierda, Koyoko ¿por qué hay que ordenar? supone bueno, ¿qué hay que ordenar? me dice ah, que acá estaba mi pico de eficiencia 1 pensé que se había perdido pico de hierro que se va a la basura libros, 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 libros vamos chepacho, ya yo tengo que ordenar eso rápido y ir a ver el que se hiciste, pendiente yo estoy haciendo un sistema automático eh, los de sandía no me los toques no, los de sandía no yo quiero los de carabaza porque quedarme aquí pendiente que crezcan todas las carabazas no yo voy a poner un detector de bloques ¿eso era con mods? tengo que fijarme como era para que se... ah, no tenía que moverse ¿cómo era? ¿cómo se hacía para detectar un bloque en Minecraft? ¿carno? ¿no? ¿carno? 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 ¿y si no? ¿y si no qué? ¿y si no hubiera estado cerca? ¿te imaginas? ¿si quieres ver? te parto la madre, te parto la madre te parto la madre eh, la armadura eso, eso significa que lo están poniendo fino chicos cuando dice eso ay, como me conoce el niño no es cuando dice ay, pues vamos a dormir que... no, no, no es que lo están poniendo fino o sea hay más palabras esto acá, calabaza en las fotos ¿por qué está tanta cosa tirada? no me cojas nada de eso, por favor quita la lluvia por eso me dio el golpe ah, tranquilo, que te lo va a quitar solo te dejé para este episodio cabrón ah, por cierto el episodio ya casi se termina esperen que termino lo de los pistones y ahora vamos vamos a dormir hacen lo de los pistones y se acabaría el episodio y listo ¿cuántos episodios grabamos hoy? 3 ¿cuál fue el del corte? el del corte fue el de cuando ya estuvimos en la daño que dijiste que ibas a hacer un episodio aparte ya cuando querías popitar la daño que fue este no, ese no, en el que tú te fuiste el segundo ehhh, claro lo repito es que es tonto es que es tonto este ojo si sirve ehhh, ¿como se hacía un repetidor de redstone? otra vez que a mi no me pregunten eso yo que se pregúntale a gu pregúntale a gu cabrón ehhh y si era con cuarzo con la vida ¿tenemos cuarzo? no si tienes que ir a leer ¿tú me estás diciendo en serio que no tenemos cuarzo? no no encima tengo esta eficiencia que para algo me va a servir no es me quedan 3 minutos ehh ojo batería al marico y sino a grabar otro episodio batería al marico o a tratar de hacer las misiones de lol Si alguien tiene buen micro Tiene buena voz por el amor Y es medio razonable en cuanto a muchas cosas Por favor vengase a jugarlo con nosotros A hacer equipo Porque la verdad El amor es un Eso no, lo de que abandonan Es nether Lo digo y se me está cayendo una lágrima Hoy no se cuantas veces tratamos de hacer las mismas misiones Que yo hago una partida Y me dan como 8 misiones Ojo Pero que pasa Que no pasa una partida sin que se desconecten los jugadores Yo no se que le pasa a la gente Si le tienen miedo al nether o que Pero se desconecta Yo creo que es eso Soy tampro Che, llevo más arena de armas Que hacemos con el builder No, no, no Tengo arena de armas americanas Ya deja la arena de armas por favor Llevo, llevo Llevo, llevo Llevo Un mundo de sensaciones Llevo Llamparas Piedra luminosa me supongo Piedra luminosa Eh, no Mira nether Eres lo más calcino Bueno, lleva, lleva, lleva Que hay que decorar Es lo más calcino Cuando dijiste Tenemos que hacer una ciudad Yo me lo tomé en serio Yo no Yo me metí triples Ahí El tipo se estaba conectando triples Y cada vez que decía algo En el show Sonreí un poquito más Joder, puta Lo peor de todo es que la voz Tiene que hacer eso Yo contento, eh Pero lejos de la casa Lejos de la casa, cabrón Por cierto ¿Hay más de una de esas De esas dungeons? Eh, creo que no ¿Qué como suben los niveles de experiencia aquí? Squarzo, ¿qué quieres? Pues por eso Es Squarzo O sea Eso va a dar otros niveles ¿Qué más quieres? A ver Esto acá Tenemos altos cactus Altos trigo ¿En nether? ¿Se pueden generar endermans en el nether? No Eso es un mentiroso nether Que yo sepa, no Ven Mira Está enfrente al portal Bueno, no, no Que así le pasó a Fargan Y lo mataron Ah Cierto Chicos Para el que sepa Lo que estamos diciendo nosotros Eh ¿Cómo era? Pónganlo en los comentarios Pónganlo en los comentarios Eso La caja de comentarios Es una Es una serie Pero Que sepa Que lo comente Eh ¿Sabes? 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 A qué? Ver a Ver a Fargan Haciendo una serie Minecraft Desde cero Que no le pique nada a nadie ¿Sabes lo que sería eso nether? Ay Madre mía ¿Por qué tanta carne podrida? Para afuera Necesito que te vengas a nether un minutito Es que pico muy rápido Se ha caído Se ha caído a la lava Listo, listo No, no, no No me caí a la lava Es que me he desviado Ya estoy Ay Que pendejo Que pendejo Bueno chicos Y aquí concluye este capítulo De conquistadores de logros Espero que les haya gustado mucho el episodio De ser así Dejen un buen like Y nos vemos en el siguiente episodio ¿Nether algo que decir? Nada chicos Comenten lo que les dijimos Pásenla bien con esta serie Nosotros nos la pasamos de chupete Y por favor apoyen los videos chicos Que esto nos cuesta un montón Nada Un besito Un saludo Y hasta la próxima Chau chau Chau